Hoy vamos a platicar de un cliente ideal que muchas veces tiene mucho dinero porque resulta ser que tiene menos responsabilidades y seguramente es alguien que probablemente no hemos visto en nuestras empresas como el cliente ideal, pero tiene un gran poder económico. Hoy vamos a hablar del poder económico de la comunidad LGBT. Hola, ¿cómo están? Soy Arturo León Garate y vamos a platicar de todo el dinero que mueve la comunidad LGBT. Pero antes de continuar me gustaría que me regales un like, te suscribas al canal y por supuesto le des click en la campanita para que estén llegando todos los videos que tenemos para ti. Recuerda que este canal es para ti, para trascender y por supuesto para aprender hoy quién podría ser tu cliente ideal y que a lo mejor no tenías considerado. No te olvides que nos voy a escuchar todos los martes y los jueves a las 8 de la noche en el 91.5 DFM en Radar Empresarial en Zona 3. Si no estás en Guadalajara, baja la aplicación de Zona 3 y nos puedes escuchar desde cualquier parte del mundo. Y ahora sí, si tú creías que tu mercado ideal era una persona que tiene 50 años, 60 años y que ya está jubilado y que tiene ingresos de 30 a 40 mil pesos, ¿qué crees? Hoy te tengo una opción que es mucho más abundante y que probablemente tiene mucho más dinero. Pues obviamente todo este tema de incluir a la gente de estas comunidades, la verdad es que lo hemos visto en muchas marcas que tratan de adoptar eso de LGBT nomás para vender más y te voy a decir por qué. Porque la comunidad LGBT implica un montón de dinero. ¿Por qué? Bueno, porque la gran mayoría de la LGBT no tiene los gastos de una familia que tiene niños. Aunque sí hay comunidad que tiene hijos, pero en realidad es un porcentaje pequeñito. Uno de los principales motores económicos y generados de riqueza se le conocen como DINX. Double Income, no Kids. Que significa dos personas que trabajan, que están aportando a su casa y que no tienen hijos y por lo tanto pues tienen menos gastos de colegiatura, menos gastos de comida, menos gastos de X, Y, Z. Y entonces este tipo de personas son ideales para temas de belleza, viajes, temas de diversión, entretenimiento porque son los que tienen más dinero para divertirse. Desgraciadamente muchas marcas ven a la comunidad LGBT más solamente con un signo de pesos y les vale un pepino todo lo que están tratando de hacer y pues les tratan de vender por aquí y por allá. Pero pues la verdad es que el valor económico de esta comunidad sigue y sigue creciendo y tiene un gran potencial. Hay un montón de estrategias de marketing que se han hecho únicamente para esta comunidad y bueno, cuando lo hacen tratando de preservar ahora sí que a la comunidad e incluirla y hacerla pues mucho más inclusiva, pues está muy interesante. Pero cuando simplemente lo hacen por dinero, pues sí se les nota de repente ese colmillo ahí, esas empresas que nada más están haciendo toda una estrategia para traerlos, le sacan el dinero y que te vaya bien. Para que te des una idea del potencial, el potencial de la comunidad, ahora que vienen los días de la comunidad, en Madrid, por ejemplo, llegan dos millones de personas cuando son las marchas y cuando es todo esto del orgullo gay y de toda la comunidad LGBT, dos millones de personas a una ciudad. Imagínate, también aquí en Guadalajara, que también se llena bastante, se habla que más de 250 mil visitantes vienen solamente a los eventos de la comunidad. Entonces la verdad es que poco a poco vamos a ver cómo, pues imagínate, si llegan 250 mil personas a tu comunidad, ¿no? Y con tal de que te consuman un café, a lo mejor le pones ahí una bandera y que te importe un pepino, lo cual me parece que está muy mal. O sea, deberíamos de ser bastante más inclusivos y no verlos solo por su poder económico, que es cada vez más significativo y mucho, mucho, mucho en crecimiento, lo cual está increíble porque aunque hay otras partes de la economía que decrecen, la parte de esta comunidad pues sigue creciendo y creciendo y pues generando más y más dinero. Demográficamente hablando, y obviamente hay países que no lo han visto, este tipo de comunidades son un motor económico y generan grandes, grandes consumos en estas áreas que te decía, viajes, entretenimiento, comida, ropa, belleza, spas, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay algunas comunidades que ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, muchos países árabes que tienen prohibido este tipo de manifestaciones y bloquean todos sus movimientos, pero tal vez en el momento que se den cuenta del poder económico, de todos los empleos que genera, de las repercusiones, no solo del tema de incluir, ¿no? Sino también de los beneficios que se podrían tener, probablemente es lo que nos lleve a que haya, pues, un planeta mucho más inclusivo. Lejos de meternos en si deben o no pueden o quieren tener hijos, lo que sí es una realidad es que la mayoría de las familias que viven en la comunidad LGBT tienen la capacidad de generar más dinero que la gente que tiene hijos, ¿no? Y no es que te esté diciendo que no tengas hijos, yo tengo dos y son un amor, pero también son un generador de gastos muy importante. Y aquí es la segunda parte de ese video que te quería decir. Si tú crees que planear, y lo decíamos ayer en el programa de radio, planear a dos años, a cinco años, es complicado. Cuando tú tienes un hijo, estás haciendo una planeación a 10, 15, 20 años, mismo que abandones al chiquillo ahí a los 10 años. Entonces, en realidad estás haciendo un plan de gastos de 20 años. Entonces, te digo que seamos muy responsables con nuestras familias para que siempre planeemos las finanzas ordenadamente. Y así regresando al tema de todo el dinero de la comunidad, hay muchísimas marcas que te podría nombrar y me gustaría que más bien nos pongas aquí en los comentarios cuáles son las marcas que sacan promociones nada más por estos meses de mayo, junio, por los días del orgullo gay y la regata. Pero en realidad lo único que están haciendo es generar ventas y ya que se terminaron las ventas, ahí nos vemos, ya otra cosa mariposa. Hay muchas empresas que lo están haciendo, ponnos aquí en los comentarios cuáles crees que están abusando de esto, simplemente para generar más ingresos. Y también ponnos aquí en los comentarios si tú crees que es mucho más fácil venderle a este mercado que al mercado tradicional, porque me he encontrado también con que este mercado es un poquito más especial en cuanto a la calidad de los productos, como al tener más potencial económico, el potencial económico hace que sean mucho más exigentes con lo que quieren. Quieren cosas de mayor calidad, quieren experiencias mucho más completas, mientras que probablemente una persona que está más en el mercado tradicional busca simplemente pasar el tiempo, diversión, pero no se fija tanto en este tipo de detalles. Una cosa bien importante, y probablemente lo has visto, en el cine, por ejemplo, cada vez más y más se trata de llevar a la comunidad. ¿Por qué? Bueno, pues por el potencial que te estoy platicando, la capacidad de generar dinero. Y aunque en algunos casos se ha criticado el excesivo uso de la comunidad, también a veces creo que estas películas a veces nomás los incluyen para generar más tickets y estar vende y vende de boletos. Entonces, también no se dejen conquistar tan fácil, más bien piensen en los valores que se están proyectando y sobre todo que sí estén defendiendo realmente la inclusión de todas las personas, de todos como seres humanos, sin importar ahora sí qué color o como le quieran poner, pero que sí sea más un tema de valores humanos que simplemente que nos estén tratando de sacar el dinero. Y ahora sí, me gustaría que me regales un like, te suscribas al canal y por supuesto le des clic en la campanita para que te estén llegando todos los videos que tenemos para ti. Recuerda que este canal es para ti, para trascender, hoy para encontrar nuevos clientes que probablemente en tu empresa no habías pensado que podías tener y seguramente están ahí alrededor de nosotros y con una gran capacidad económica. No te olvides que nos voy a escuchar todos los martes y los jueves en Radar Empresarial el 91.5 DFM en Zona 3. Si no estás en Guadalajara, baja la aplicación, nos puede escuchar desde cualquier parte del mundo, baja la aplicación de Zona 3. Ve apartando fecha para venir a Guadalajara el 7 de septiembre al Foro Bailmex. Ve apartando la fecha, te voy a ir dando más datos en los siguientes videos, pero ve apartando la fecha 7 de septiembre en Guadalajara, Foro Bailmex. Vamos a tener grandes invitados. Ya te daré más detalles en los siguientes videos. ¡Ve a ver si! Si en algo me equivoqué en este video, no te ataques. ¡Éxito!